Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video De GTA V Online No se porque yo ese sonido la verdad En fin, estamos aquí en un parkour Multiwater Car Que persona Decide que ese tupe es bonito Para ponérselo, tío Se me caen los huevos, en fin chicos Lo he dicho, estamos aquí en un parkour Typical parkour, son la traya Últimos estos que están saliendo Que están super guapos y que nos están Conmoviendo el corazoncito Y bueno, pues ya sabéis que hay objetos Modeados últimamente en la carrera Mira, 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 mira que largo Va a ser largo, eh Va a ser largo y complicado al mismo tiempo Chicos, saluditos Mira, 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 mira Qué bonita la curva, por Dios Es que de verdad, se me caen los, es que de verdad, Dani Para qué haces una curva tan bonita si ahora te quedas aquí Yo confío en que la gente va a respetarme No me lo creo, me han respetado Impresionante Es que de verdad Hay veces que flipo con los suscriptores Tanto para bien como para mal Pues eso, hay veces que flipo con los suscriptores Tanto para bien como para mal ¿Sabes? Y digo, ¿cómo pueden estar respetándome en estos momentos? Y hay veces que digo, ¿cómo pueden liármela en estos? ¡Ahhh! ¡Sigüeña! ¡Buena mami! A ver chicos Yo sinceramente o me paso esto ya Me va a temblar aquí el corazón de Talman Mira, hermano, de verdad Que tú me choques a mí en este preciso momento Cuando yo estoy a puntísimo de pasarme Esta parte del parkour Sinceramente me molesta bastante Y yo, Dani Rep, stop falling, please Stop falling, please Eh, can you pass this Eh, fucking ¿Cómo se disfase? No sé cómo se disfase Bueno, da igual Por favor, por favor Solamente pito, solamente pito un poco de respeto Me estoy empezando Me estoy empezando a alterar Hecho un poco el ritmo cardíaco, eh Mi ritmo cardíaco empieza a alterarse Por favor, por favor, por favor Por favor, un poco de respetillo, tío ¡Nos vamos! Nos vamos, nos vamos ya de aquí Nos vamos ya de aquí Cuidado, bro, no vaya a ser que... ¡Saludos! Seguro que se me empujó antes 27.000 veces y media Toma, pues saco Vale, eh, chicos Adiós ¿Qué cojones, tío? Un autobús cero Vale, están ahí delante los primeros No os preocupéis, ¿vale? Esto está 100% controlado Qué guay, tío Un autobús Vale, tranquilos Que a mí los vehículos grandes ya sabéis Mira, mira, vaya Cómo te cojo las curvas, eh Cómo te cojo las curvas, niño Te quedas loco Vámonos para arriba Si es que con el autobús soy un maquinote Con el autobús soy un maquinote Te cojo y te saco el huevote ¿Esto qué? No veo nada Yo Loco Vale, mira, es que esto cabía ahí más a lo justo Que yo qué sé, tío Vale Vale, cambiamos aquí ¿Esto qué es? ¡Hala, un shanking! ¡Hala, qué guapo ese shanking! Bro, bro, pero vamos a ver Vale, le doy, le doy, le doy Qué guapo el shanking ese La traya, tío Era un trayote el shanking ese No Vale, vale, bien Venga, chicos ¿Quién es el primero? Rain Vamos a ver, Rain Eh... Jejeje O te paras ya O vamos a tener un problema tú y yo Vamos El bicho Vamos Jope, hermano ¿Qué le pasa a mi shanking? De repente mi shanking Tiene ganas de vomitar No sé por qué Shanking, hijo Sube Como te enseño tu papá, hijo Ahí Sube Ese es mi niño Ah, ese es mi niño Vale, y espérate ahora Porque hay que subirse la cosa Está blanca Y esto no es fácil Vale Jope, es que es todo como muy finito, ¿no? O sea La madre que me parió Mira, mira cómo sube, mira cómo sube Es como muy finito todo ¿Y qué queréis que lo diga, chicos? No es fácil, la verdad Espera, espera, espera Vale Venga, lo tenemos aquí delante Tenemos aquí delante al señor Rain Que sinceramente no he jugado con él en mi vida Pero bueno, juega bien el maquinote Hola, bro ¿Qué pasó, parcero? Salud Y yo cómo me puedo quedar ahí pillado De verdad, cómo puedo ser tan mequetrefe A ver, Dani, re pijo A ver Uy, a ver si se lo pasa, ¿eh? Ha faltado poco, bro Pero... Ahí, de verdad De verdad De verdad De la buena, tío ¿Qué está pasando aquí? Pero si vamos los dos a la vez No nos vamos a poder fijar En nuestras ruedas Ahí está Vete a la mierda Y ahora me lo paso yo Y es que las ruedas se van a la caca, ¿eh? Las ruedas se doblan como... Sí, sí, se doblan una... Miren, miren, miren Ah, bicho Las ruedas van como buggeas Uy, yo por aquí bajo ya, ¿eh? Que sí, 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 que sí Ya te digo, ya te que sí Espérate, le tengo que dar un poquito para atrás Tengo que intentar subir la rueda delantera Ahí está Para ahora Doblar el vehículo hacia la derecha De tal manera que no se caiga Ahí está Ahí está, chicos Las físicas de GTA V Que ya las comprendo al 100% Cuidado aquí Jope, es que esto hay que pasar solo lento Porque si no... Hola, hola Vale, bien, 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 bien 9 puntos de 15 Y espérate, porque vamos ahora con el camión este El camión peo, lo llamo yo Porque hace cada vez que da marcha atrás Mira, atentos a lo que hace Atentos, atentos todos ¿Qué es eso? Se escucha Pfff, pfff, pfff No entiendo yo muy bien El señor de Rockstar que creó este camión No sé por qué le puso ese sonido Para cuando iba a marcha atrás Pero bueno Vamos Uy ¿Qué ha pasado? Uy De repente De repente hay un tractor en la pantalla Haciendo el pin, ¿sabes? Así de buena a primera Vale Subimos por aquí Tranquilísimamente Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Esa canción la cantaba yo con mi abuela, tío De verdad, eh Cuando estaba en su casa No me lo puedo creer, tío No te quedas, no te quedas, no te quedas Madre mía, abuela Yo pensaba que al mencionarte Me ibas a mandar un poco de suerte Pero parece que no Parece que estás en tu casa Ahí rezándome el mal Pues sí, cantaba esa canción con mi abuela Porque ella la tenía en un DVD Y la cantaba yo ahí con ella Tengo un tractor amarillo Y con mi prima también, mi primo Y otro ¿Qué es lo que se lleva? O Daddy Yankee allí también cantando al mismo tiempo En fin Vamos Ahí está el bicho Cuidao, 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 cuidao Ahí está Vale, saltamos aquí Es que El parkour con el tractor Sinceramente me agobian bastante Las cosas como son Vamos, ahí está Vale 12 puntos de 15, me gusta Me voy a subir aquí arriba Porque yo soy así Complicado y aturdido Así soy yo Complicado y aturdido Espérate, voy a intentar una cosa, ¿vale? Voy a intentar una cosa que os recomiendo Que no lo intentes en casa Pero Que esto lo intento yo Porque bueno 6 años ya jugando GTA Online Pues es lo que tiene Ojo Danny Rep 1 Creador de la carrera 0 Saludos Vale, ojo Porque falta poco Mira, que me paso esto así Es imposible Me caigo Ostras, que no me caigo Que no me caigo Ah, mierda Pasarse esa figura Mirando de lado Es imposible, tío Lo que sí voy a intentar Es pasármelo mirando desde delante Ya le estoy metiendo Una paliza al señor Danny Rep Por favor Por favor, bro Realmente incluso creo Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Qué me dais? Espérate, espérate Espérate Que puedo Puedo marcar aquí El hat-trick Al creador de la carrera Puedo marcar El hat-trick Al creador de la carrera Aquí sí la ha hecho bien Aquí sí la ha hecho bien Digo, verán tú Verán tú Mientras pasarme esto Con la cámara delantera, chicos Me diría Danny ¿Pero cómo es eso posible? Pues así, mira Ah Es súper difícil Tengo que ir frente Bueno, mira Da igual Me voy a pasar ya normal Y ya está Porque tampoco entiendo Yo muy bien ¿Qué estoy haciendo aquí? Vale, vámonos Vámonos Que esto realmente Hasta con la cámara trasera Es difícil, ¿sabes? Que estoy aquí vacilando En plan Ah, con la delantera No sé qué, no sé cuánto Y no me la puedo pasar Ni con la trasera Jope, loco Es que le doy un poquito Y madre mía Hay dos finuras Hay una más fina Y otra más ancha Una vez que me pase la fina Pues ya la ancha Sinceramente me la paso Con el pie, ¿sabes? Ja, ja Saluditos Lencitos Esto lo hace el lente Y ya está Lo que pasa es que A veces que esto Se te llega a bugear un poco Ahí está el bichito Vamos, no que nos vamos Vale, bien, chicos Mira, ¿queréis ver algo épico? ¡Oh! ¿Cómo que no morí? ¿Cómo que no morí, wey? No entiendo nada No entiendo cómo no he muerto Sinceramente Sinceramente yo no lo comprendo Ahí está, chicos Y la carrera se va a terminar por aquí Ya se hubiera hecho mecha atrás Se me ha antojado Así, tal cual Mira, mira, mira ¿Por dónde viene Rain? Viene por ahí Le esperamos, tío Ojo 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 Uy, uy, uy Que no tiene potencia Bueno, espérate Porque esto realmente Ahora que me estoy fijando ¿Cómo nos vamos a pasar esto? Espérate, espérate Claro, ¿cómo me voy a pasar esto? Ah, bueno, sí, sí Cabe la rueda Bueno, bien, me voy a estar adelante Pero yo a trolear a Rain Uah, es que viene por... Ah, no para de caerse Eh, quiero en plan Quedarme en la línea de meta ¿Sabes? Y esperarlo Para que me tenga que empujar Hacia la victoria Lo que pasa es que está muy lejos Vamos Vamos ¿Sabéis lo que os digo? En plan Ostras, lo que pasa es que te caes Oh, loco, loco, loco Si me quedo aquí, ¿me caigo? No No, no me caigo ¿Seguro? Sí Ostras, ostras, ostras Lo esperamos o nada Es que estamos Estamos muy lejos, tío Si estuviéramos cerca Si estuviera allá por la ranurilla Bro Where are you? Uah, estoy con el tratoto Todo liado, nada Chicos, nada Vámonos Hacia la victoria Vamos 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 Uff, espérate Porque también lo estoy diciendo yo aquí Muy rápido Ahí está Entrando como señoritos, chicos Como verdaderos señoritos Pues nada, chicos Victoria Hemos conseguido ganar la carrera Muy guapa la carrera Sinceramente me ha Encantado Me encantan estos parkour así Modeadillos Bueno, este no estaba modeado realmente, eh Este no estaba modeado Pero estaba muy guay Con cosas así chulas Pues nada, chicos Lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Dejar muchos likes Si ha molado Suscribiros al canal Muy importante Te digo lo tengo aquí abajo De suscribirse También tenéis mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Donde podéis seguirme Para estar al tanto de todo Y también podéis Visitar mi tienda de ropa En mi reacción Así que nada, chicos Mando un beso Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Pip, pip, pip Pip